Y besos de un pereclado, y o del carmín es herido, y besos de un pereclado, y del carmín es herido, y besos de un hierbo y herido, que buscan del monte en pago. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Guantanamera. Guantanamera, 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 Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. 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 ¡Gracias!